Hola a todos, bienvenidos y esta es la segunda parte de este video porque en la primera parte pudieron ver un poco de mi experiencia shopping en el boutique y esto fue todo lo que trajimos y quise, oh dios, se salió todo, empecemos con este video por segunda vez Bueno, como les estaba comentando en el primer video les pude mostrar más o menos de lo que me estaba comprando, hice una encuesta de quienes querían que quisiera como un boutique y para personas quisieran, así que lo fui a hacer, estuve acompañada de Mónica, van a tener todas sus cosas en la parte de abajo y también estuve preguntando cuánto creen que gasté, la mayoría de personas me pusieron entre 300 y 500 lempiras y el resultado final, les puedo mostrar esta factura si quieren, lo voy a dejar hasta el final del video para que ustedes desde ahorita, en este momento, empiecen a dejar sus comentarios de cuánto creen que hay en esta bolsa, ok, primera prenda está dada vuelta, pueden ir haciendo las sumas que quieran, ok, este suertercito, so adorable, sé que ahorita hace mucho calor para usarlo, pero me encanta, o sea, está súper lindo, mirálo, lo puedo usar como, y el precio de esto es 5 lempiras, está como, o sea, se siente como nuevo, está súper lindo, se puede utilizar con varias cosas, y me encanta, y todavía no lo he lavado porque me vine de un solo a hacer el video, esa es la prenda número uno, ok, compré esta, que se mira como medio enfermera, y está medio manchada ahí acá abajo, pero la voy a hacer cropped up, y está súper linda, es súper transparente, pero me encanta, y la puedo usar con pantalones, y voy a poner una foto por aquí, esta tiene el precio de 5 lempiras, so, ahí ya van 10 lempiras, ok, lo siento, últimamente he visto muchos outfits de traje como de, ay, estoy sudando, como de suéter y cosas así, y sé que en Honduras no se puede utilizar, pero, ay, no lo puedo editar, gente, así que compré este suéter gigante, que todavía no sé qué voy a hacer con él, si lo voy a dejar así, o lo voy a hacer cropped up, creo que lo voy a dejar así porque me gusta bastante, pero este también es totalmente blanco, tiene unas cuantas manchas, pero creo que con color se arregla, y este también me costó 5 lempiras, vayan haciendo la suma, gente, porque no lo voy a llamar medio, este también, que es como un suétercito, pero es como cropped up, este me costó un lempira, y está súper lindo, no está roto, y es como de crochet, algo por estilo pro, it's really, really nice, y está intacto, y una lempira, camisa que es really oversized, pero, no sé, me pareció súper cool, me recordó a las camisas que usa Charlie Sheen, no sé si las usa siempre, pero por lo menos en Two and a Half Men las usaba bastante, y they're really cool, y no sé, me gustó bastante, pueden ver, tiene dos colores, que es como beige y negro, y está súper cool, la puedo usar como vestido, y también la puedo usar como pantalón, y esta me costó 5 lempiras, camisa que es esta, ah, ok, compré esta camisa que es Adidas, esta sí la voy a hacer prop top, para que se me dé con más estilo, eh, bueno, este es marca, así que estaba súper cool, esta me costó 10 lempiras, estaba en el área más cara, ok, ay, no me probé esa falda, total, estaba muy cara, costaba, había como una leather skirt, pero costaba siempre 50 pesos, o sea, gee, ni que anduviera en el nivel, me compré esta, que también la quiero hacer prop top, está bien, que es esta Nike, y me encanta este estilo como de baseball, y está súper súper cool, y creo que la voy a hacer prop top también, pero no sé, me gusta también así, pero creo que la voy a hacer prop top, y esta me costó 10 lempiras, ok, esta también la voy a hacer prop top, porque yo estoy obsesionada con prop tops, y es esta camisa blanca, de botones, y, eh, esta me costó un lempiras, so it's really cool, parece de escuela, pero eh también otra parecida a esa blanca, me encanta porque estas camisas me las puedo poner como con jeans, y ya se miran como súper bien, y parece que mi outfit está un poco más elaborado, y para la U es perfecto, que es todo esto lo que voy a estar usando este periodo de la U, eh, que es esta camisa que es exactamente parecida a la anterior, pero esta tiene como unas cintas atrás donde se puede ajustar, así que, para que tengas un poco de silueta, esta me costó 5 lempiras 5 lempiras ok, sigo sacando shirts, eh, porque me había quedado sin camisas y no sabía que ponerme entonces también, eh, me compré esta, que se miran en chiquita, and it's adorable, con con pantalones high, con pantalones high waisted, creo que quedan súper cool, es anaranjada, casi no me gusta el anaranjado, pero esta me encantó y está en súper buen estado, y esta me costó 10 lempiras, esta sale un poco más cara, creo que lo que me salió más caro son t-shirts que debería ser lo más barato y también me compré esta camisa que es de marble y, hell yeah esta me costó 10 lempiras wow, sí, definitivamente lo más caro es freaking camisetas y ahora sí ya vamos con bottoms y me compré este pantalón de tela que me queda medio flojo pero de la cintura me quedó bien o sea, miren esta cintura y todavía me queda un poco grande, pero lo voy a ajustar y es pantalón acampanado it's really, really pretty nooo también me compré esta falda que es como schoolgirl la he visto bastante en muchas fotos como bastante kind of grunge look y es esta creo que le tengo que agarrar como dos pinzas nada más para que quede como algo así está súper linda y esta me gustó cinco lempiras este pantalón me costó este me costó cinco lempiras también compré uno, dos, tres, cuatro, cinco vestidos que la mayoría la mayoría la mayoría culpa confeccionarse pero la mayoría son súper largos son un estilo súper retro pero lo voy a cortar para que queden como como ok cuando los esté hechos lo voy a publicar en mi instagram y voy a poner como este es el vestido que les dije en mi video para que lo vean porque ahorita se miran como de abuela o sea si lo ven es como pero lo voy a ajustar para que quede como bien pegado y corto porque lo he estado viendo bastante que lo usan como en Coachella y con cuadriculados en especial por eso me compré este cuadriculado porque lo quiero hacer skinny y y corto y de paso que este es tan largo quiero hacer una falda con el resto y este me costó diez de los súper súper raros y súper vintage que cuando andaba con Mónica Mónica fue como o sea el que le voy a mostrar ahorita no creo que se lo voy a mostrar ahorita pero el que le voy a enseñar ahora lo estuve viendo que esos hombres como súper hachas lo estaba usando de Caro Caroline Dior no se como friquen se dice su nombre pero una de mis bloggers favoritas y lo estaba usando bastante y también otra de YouTube de mis bloggers favoritas es... ¿cómo se llama esta chava? es la de We Were What y usan como estos como decía usan estos hombros como súper anchos entonces encontré este vestido que es como súper retro es Belle Belt y creo que lo puedo confeccionar a que sea un poco más corto porque últimamente usamos como como dresses cortos pero está súper retro me encantan los botones y está súper cool o sea si ven estos son los hombros que tienen hasta como se le... hombreras que son como estas patties que se le ponen a los lados y lo de abajo que son como botones como como... o sea miralos creo que lo mostré en los videos anteriores y... ahorita está todo abierto wait este vestido cuesta... ay no tiene etiqueta creo que lo compre sin ni siquiera ver el precio este es un vestido ahorita está todo abierto pero les voy a mostrar una foto y me encantó o sea primero yo dije como... ¿saben qué? porque saqué como 5 prendas que dije como... ay ni me las quiero probar no quiero verlas entonces aparté y ni siquiera las traje pero esta... wow se miraba tan lindo y creo que es de mi favorito de lo que compré ahorita ese me costó 10 lempiras totally worth it hubiera pagado 15 oh, estoy tan graciosa y... ahorita les voy a enseñar el último que... este Mónica me dijo como pareces de una niña o sea ese vestido parece de una película de miedo de una niña donde lo asesinaron en el siglo no sé qué pero me pareció tan cool tan diferente, tan raro que fue como... wow o sea lo ocupo llevar que es... tiene como sus... sus botoncitos súper lindos estas partes son velvet y lo demás es cuadriculado la verdad es que a mí me encanta o sea la parte de atrás es así como larga como de esos estilos como súper retro está súper cool me encanta no me arrepiento fuck you Mónica Mónica se llevó como 3 camisas por ahí y esta me costó... mi prenda favorita de toda esta con el vestido anterior esta me costó un lempiras tres uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho brendas uuuhuuu drums please ciento cincuenta y ocho por todo esto eso quiere decir que todas las personas que me dijeron trescientos cincuenta cuatrocientos quinientos que voy a dejar por acá y gracias por comentarme eh... no estuvieron ni cerca de lo que gasté hoy y... toda la voy a confeccionar voy a estar subiendo en mi instagram si no me siguen en mis redes sociales voy a dejar mi instagram por acá para que den click y bañan a darle eh... follow espero que les haya gustado este video si quieren que haga más videos así o tienen recomendaciones de algún tipo de video que quieren que haga por favor déjenlo en los comentarios de abajo y... bueno fue súper divertido la verdad que eh... creo que debería de hacer más videos así y la ropa que ya no estoy usando creo que la voy a donar gracias a Mónica por eh... acompañarme y gracias a todos ustedes por motivarme a hacer esta super shopping así que espero verlos en el próximo video si les gustó este video denle un like y si no les gustó pues también y espero que tengan un buen día disculpen que la vez pasada no subí video pero he tenido problemas pero ahorita vamos poco a poco a arreglarlo pero... hey! it´s me on Lucky Coco así que espero que tengan un buen día y... check! están como estos hombros como su...